Gracias El día de hoy en la casa de los famosos Los famosos quedaron molestos con Alex Khan Debido a que arruinó lo que fue la prueba semanal Sin embargo no saben cuantos errores pueden tener los famosos Y ahora mientras Lupillo corta la pechuga y la papaya Melaza está pasando los ingredientes Alana cocina Literalmente Alex Khan solamente está viendo Por lo cual es como que en serio solamente ves como Alana hace la comida Bueno pues sabemos que Alex Khan sí quiso imponer de no Pues que Alana cocine para todos Y nosotros ayudamos Pues básicamente los famosos se sienten incómodos Por este tema de que simplemente Alex Khan arruinará la prueba Y pasan de largo de ella Así que Alex Khan solamente se puede tomar el café Mientras visualiza como los demás están ahí preparando las cosas Y ella también se siente incómoda Pero como lo dijo Alana Yo ya sé que ahí no hay una amistad Simplemente no es como que haya Le interese tanto estar ya ahí detrás de Alex Khan Porque sabe cómo es De igual forma ayer lo que fue Alana mencionó Es que Alex Khan se la pasa peleando con las mujeres Y no sabe relacionarse con las mujeres Quizás por eso no tiene amigas Pues básicamente Si solamente estuvo guachando cómo se hacía la comida Era como que en serio Pero es por esa incomodidad Sabemos que plenamente no ha hecho comida Y la única comida que ha preparado son arepas Ya creían que no íbamos a tener prueba Prueba, ¿no? Yo sí, pensé que ya la habíamos librado Y bueno, como puedes ver Incluso hasta pensaban que no iba a haber prueba Y ahí vamos a Alana preparando los omelettes Como lo mencioné el día de ayer Con un bowl de fruta con miel Así que mientras tanto Alana sí está cumpliendo En lo que ella mencionó Y todos se dan cuenta de esto De que Alex Khan solamente está guachando Bueno, de mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!